El Club Mix ¡Fuego! Este primer tema para irnos con los saludos de volada Este número se llama Este, este amargo Este amargo amor Eso es para los enamorados de Parra Vamos a iniciar a bailar Este tema es dedicado para la famosa chula ¡Hoy juega! Esta noche ¡Sí! ¡Niegado Charpé! ¡Gosta, gosta, gosta! ¡Que no conocí la voz! ¡Panas son lindas, primas, el queñejo! ¡Todos los niños caras! Ya no creeré el solito de tu voz ¡Fuego de tu amor! ¡El Club Mix ¡Fuego! 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 Con San Yacán, hasta primos del Callejón Por el río, yo soy mucho Chambay con César, el bocayo con todo Cortas como siempre Por ti, ya nada ¿Por qué el sofre y llorar? Looking more Acá ven de llegar, vengan mis Puedo más Esa noche Ay, yo tu pancito Y ojo, bueno, Charo Furcio A fin, con los ratos, comiasos Tenga paz A este amargo amor Hice la voz del inmortal Argo amor Trenchi, morro Trabajo, partilla Roque, rola Kiwi, burro Javi Goza, goza, goza El grupo Jitsu Chantos, niños, vagos Sonido Toda mi flota marihuanota No quivocho con el cuerno Con su hogar y guante Y su gran amor, la flor Ya no quiero ser Dueño de tu amor Vete para siempre Y no vuelvas más El salsa oscurrense de la luna Para ese San Jerónimo Ay, por loya La voz de burra para Que hoy me tiene herido Angelito Slay Quiero ver Carlos Chancal Margo amor Hijo y el aracán presente Maldito loco Niños luz Acacigo vampiro El cino cañón padre En la tierra Que desmadre Luqui Moisa Toda madre En la tierra La escuela Y vamos En la calle En la calle Nos conocimos Perros de la 16 Así nos conocimos Un cocheco Chorna Azulita El famoso Vegetta Estando lejos Quizás Tenga paz Aquelito Lejos Ya apoyamos a la cancha Acá el grifo Cumbiazos ¿No qué estás? A este amargo Esta noche Para Andy Martínez Dicen con la voz De ardilla Perrián el censo Amor Mayra Sus pequeños Diofes Malditos elegidos Chivo De sonido Amargo amor Chipicó Por los espécimes La voz De Pikachu Pikacita Angelito Slay Y que Ala Master Chacal El chef El grifo Master Plus Y han llegado A todos Los angelitos A queridos Pagüe Fringón Borro Gracias a José Chagua Tlás Dueño Coronina Rosara Futurazo Fregón Vete para Siempre Y no Vas Más Input Malditas Inferrales En la esquina Nos contamos Todos los Power Así nos llamamos Te quiero Toque Frigón El chivo El Cesarillo Por este amor Por los veces San Josecito San Huatlan Payoso Forever El famoso Fredo Yomani Payoso Forever Acacigo López El famoso Charpez Que portilla Barra y pop Banditas Inferrales Andy Niñas Ven Lupita Yandy A ti Martínez No puedo Más El amor Sin amor Para el Jel Esta noche Boica Estando lejos En tantas Payasasas Forever Ven Yédese A este amargo Amor A este amargo Amor Chico Fácil Amargo Amor Todos los Frangoleros Goza 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 San Jerónimo Almoloya Sálvate un Pano Llegaron Los Voces Blues Yampo Yampo Espetito Flúcer Y Panchito Roquillo Torres Ya se van Para el Huiscas Quiños De colores De Xochicenza Ya no puedo Todos los Morros Nadie no puede Igualar Primos del Callejón Acaba de Llegar La mejor Lo mejor De Parrita Tanto lejos Él se escuche Para el Chopin De Jamás Todo el Barrio Barrio Del Patala Puede Lo sigue La Virgen Lo cuida A este amargo Importante Luque No es A tu Camila A este Amargo Amor Puede Chupar El Piojo Con Torra Murcia La Gato Amor Canto Carrocho Huerto Ya se va Poco Bosca Gary Perra Magu Ya se va Primos del Callejón Así nos quiso Kale Chucky Stuart El Chompe Presente Muy buenas Noches Queremos mandar los saludos a toda la banda que nos está acompañando Bienvenidos A toda la gente que se encuentra en la parte de afuera Tenemos la barra Tenemos pues una extrema seguridad ¿Verdad? Tenemos una extrema seguridad hoy aquí Gracias a todo nuestro comité organizador a Chaparro a la Gauchita Y bueno y su princesa Yandel Fali Ilse Malditas Infernales Chalán 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 312 Primos Tanchis Sollita Luquistán Pues un saludo para Ojos Rojos el famoso Totis que ya nos acompaña Desde la cabina te decimos los chavancos rompe parabrisas así nos pasimos Para Leo Cumbia Sonfregón para ellos No podría faltar para Elgaru Sí señor 187 Para Chistina Chico Fácil Gusote Cholo Bombi La Pequeña Saña Su Pequeña Mito Y su Bebé Elvin Malditos Bandoleros Gracias Como siempre Apoyando Bueno pues Vamos a Continuar Que Pachucos De Calderón Ojos Rojos Inalcanzables Solideros Morros Creces Pequeños Fornebel Morros PSL Los niños De Betal Todo el día Todo el año